¡Gol Salve! Manuel González Prada en la pista de Desminerados y Caballeros Apreciamos a unos 30 metros de la tribuna oficial la presencia de su banda de música Hay que destacar la magnífica preparación de estos jóvenes estudiantes Especialmente para esta fecha, 15 de julio de 2024 Donde estamos celebrando el 40 aniversario del Guaycan Hay que destacar la alegría y la emoción de nuestros jóvenes estudiantes Que cargados de la más grande emoción se han preparado Para darnos la muestra de silicio de nuestro Guaycan La banda de música de la institución educativa emblemática Manuel González Prada Ha venido con la mascota Y ahí está el Cuy Hablando de Cuy, tenemos un FestiCuy aquí en la plaza principal Nos invitamos a degustar y saborear Este plato bandera Damas y caballeros Y quedamos a los camarógrafos por favor Ubicarse en un lugar atropiado La banda De la institución educativa emblemática Manuel González Prada Esta nueva institución ha sido creada En el 25 de mayo del año 1987 Está ubicada en Guaycan Tiene 3.000 alumnos En los turnos de mañana y tarde Nivel de secundaria, secundaria, nivel inicial Y cuenta con una cámara maceta de gran trayectoria Así es Silvio Acabo de resaltar que Manuel González Prada Nos acompañará este 19 En el diafile, en el distrito de arte Por supuesto Y es uno de los platos fuertes Señoras y señores Porque hay un concurso De escoltas Y ahí está La banda de música de la institución educativa Manuel González Prada Realizando una magnífica presentación Demostrando Su disciplina Y su realidad de interpretación De las marchas militares Queridos amigos Y el respetable público Tiene que darle el aplauso Las Palmas Para la institución educativa y diplomática de Guaycan Escuela de Premática Bicentenaria Manuel González Prada Y el respetable público Y el respetable público La banda de música de la institución educativa y diplomática de Manuel González Prada La banda de música de la institución educativa y diplomática de Guaycan La banda de música de la institución educativa y diplomática de la institución educativa y diplomática de Guaycan Manuel González Prada ¡Gracias! 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 En su 40º aniversario, aquí está, en la zona N de Huaycán, el maravilloso de Sombrana, próximo a tu maravilloso de la Métrica de Infraestructura. Hay que reconocer el trabajo articulado de la Asociación de Directores de Instituciones Públicas Infraestructuras de Huaycán, conjuntamente con la Municipalidad Distrital de Átel. Señoras y señores, el aplauso para la banda de la Institución Europeativa Empremática Bicentrenaria María González Frada. Se manifestaba, señoras y señores, gracias a un trabajo articulado entre la Municipalidad y la Asociación de Directores de Instituciones Públicas Infraestructuras de Huaycán. El reconocimiento al magistro Herminio Tobáez de Félix, que viene trabajando, trabajando con la Administración Municipal. El día de hoy, señores y señores, este gran perfil ha sido la coordinación con la Asociación de Directores de Instituciones Públicas Infraestructuras de Huaycán, con la Municipalidad Distrital de Átel. Hora de banda de la Palabra de la Gestión República Bicentrenaria María González Frada. A longores y el asistido de desempeño. A la Appaltox al personal inocente que se viene acercando. Con casualidad y firme, aproximadamente a uno o tres metros de la primera oficina. La directora de la institución educativa, en la práctica bicentenario, Manuel González. La vicepresidenta de la institución educativa, en la práctica bicentenario, vindec golf, y reconocido el найero mercenarART. ย Arquipor Conquillo H行 Bienvenida a las ciudadanas y caballeros al personal docente, de reconocimiento a la actitud, a los maestros, siempre recordarles que la operación municipal del paseo 6 de julio en el Congreso de la Ciudad, a los maestros del civil, gracias a la decisión política, la autoridad de Franco Ligal. También están los países, los maestros y caballeros, a la institución negativa de la Unión y Ciencias de la Unión, un abuelo de los gobernadores de Franco Ligal. Les hablanos en desplazas, mis amigos en el curso de planificación a la UNCA, por sus 40 años en relación. Somos caballeros, el segundo contingente de maestros de esta institución negativa emblemática, bicentenaria. Manuel González Talla. Mostreemos su marcialidad, su civilismo, su amor a la Huaycán, su amor a su institución. Ellos destino a los orgullosos, el día de hoy, el espectro de esta buena ciudad de Huaycán, a la segunda banda, a los pequeños, a nivel inicial. El nivel inicial ha sido apoyado recientemente en la institución negativa Manuel González Prada. Vamos a escuchar, señoras y señores, pero antes brindarle un aplauso para nuestros encantadores niños, y niños y niñas del nivel inicial de la institución educativa emblemática bicentenaria Manuel González Prada. ¡El aplauso! ¡Qué bonito! ¡Vengan las palmas, damas y caballeros, para los niños de la institución educativa emblemática Manuel González Prada! En esta fecha conmemorativa se hacen presentes. Por lo menos un día como hoy 15 de julio del año 1984, grupos de familiares realizaron una toma de tierras de manera organizada, de manera pacífica, en esta jurisdicción. Ahí está la banda, de la institución educativa emblemática bicentenaria. Manuel González Prada, la banda, por nivel inicial. Hay que destacar que la institución educativa Manuel González Prada, señoras y señores, cuenta con una plana docente de gran trayectoria profesional. Deseamos el contingente de alumnas del nivel inicial que se acercan para desfilar y al mismo tiempo se genera ese saludo a Huaycán. No olvidemos que Manuel González Prada son los 30 campeones del desfile escolar que venden distinto legate y tetracampeones en danzas escolares en Lima, metropolitana. Los niños de la vida inicial con su escorta. En este momento vamos a los compañeros de arriba con alegría, con emoción, portando nuestra bandera nacional. Ahí están los gallardeses, los brigadieres saludando. Y también los deseamos trajes elaborados con material reciclado indicando un hermoso mensaje de sensibilización a la población. En cuidado del medio ambiente ahí están los niños y las niñas del nivel inicial portando la hermosa pancata gigante feliz 40 aniversario de la ciudad. ¡Gracias! 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 No hay niña, dos, tres, 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 tres. En la pista del define veremos los alumnos al Gubernador Alívar Manuel César de Prado. 90 campeones del define warning del distrito. tetracampeón de las ganancias de las colores en la metropolitana el público que disfrutando de esta hermosa estrella señoras y señores de tres mil de cíticas colores con motivo de la aniversidad de una cuarenta de Guaypán avanzamos apreciamos el ingreso de la esconda del colegio y centenar Manuel González Prada deseamos la magnífica preparación a Marcia Vidal contando el discóloga nacional la institución educativa emblemática Manuel González Prada y a los que revivir aquí en la avenida el papel cualidad al concluido de su favor patriótico y cívico hoy las jóvenes estudiantes y señores y señores es fin orgullosos para saludar a este pujante premio Guaypán en su aniversario número 20 el compás de la marcha militar pasan los peruanos apreciamos apreciamos la marcialidad la esconda la esconda nivel secundaria la institución educativa Manuel González Prada tarea saludo con la luz saludo del carnet con la luz y la gente de la unas mostrando su magnífica preparación ¡Gracias! ¡Gracias! Producciones Cabezas Internacional Brinda el servicio de filmación de todo tipo de eventos Brindamos servicios a nivel nacional Contáctanos al 985 45 54 42 O al 9 43 70 88 21 Producciones Cabezas Internacional Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil